Sebas, me voy a llevar los tres trajes de baño porque vamos a estar toda la semana ya. Yo ya paquete todo. El bloqueador. Ah, también el repelente. ¡Mama! ¡Se me volvió el maitro! ¡Vamos! Cierto. Hola, maitro. Hola, ¿qué tal? Maitro, mire que rentamos una casa en tela y va a haber bebida, van a haber boquitas, va a haber carne asada. Vamos a tener de todo. Pucha, va a estar bueno, ¿verdad? Mire, maitro, vamos con varios amigos. Hay una piscina grande, estamos cerca de la playa. Y yo le quería preguntar... Espérenme, 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 espérenme. ¡Ya estoy listo! Maitro, ¿y para dónde va usted? ¿Y no venían a invitarme a bañar, pues? ¿A irse a la casa de playa? No, maitro. Lo que yo le venía a pedir era el carro prestado porque no cabemos en el otro. No, maitro, pues es que invitarme a bañar venían ustedes a mí. Sí, se lo voy a prestar. Como no tengo planes para salir. ¡Adiós, maitro, maule! ¡Adiós, maule! ¡Siculata, chiquita, chiquit, 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 chiquita! ¡Adiós, maule! ¡Adiós, maule! ¡Adiós, maule! Gracias por ver el video